Este, bueno, a ver, tenemos, tenemos, como, como, ya está, hay fechas y todo para el torneo preparación estilo MLS, copia MLS que van a hacer en la Liga América, ¿no? No, no, no. Le doy la información, pero, pero no, no, no es una copia de la MLS por muchos motivos. Es una mala copia. Nada que ver. Una mala copia. Sí, exactamente. Ocho equipos en dos sedes, una sede en Ciudad de México con América, Pumas, Cruz Azul y Toluca. Van a jugar todos contra todos a una rueda. Los dos primeros, los que suben mayor cantidad de puntos, clasifican las semifinales. En el estadio universitario, entonces, el estadio de Pumas será la sede de todos los partidos de ese grupo. El otro grupo, el estadio... Ah, no en la Azteca, ¿eh? No, no en la Azteca, porque la Azteca está en remodelación. Están haciendo algunos trabajos en el estadio Azteca, por eso no se utiliza la Azteca para esta competencia. Que va a ser televisada, tanto por Televisa como por TV Azteca. El otro grupo se va a jugar en el estadio Acron, el estadio de Chivas. Por supuesto que juega el equipo local Chivas. Atlas, Mazatlán, el nuevo equipo del fútbol de México. Y Tigres. Casualmente, el partido inaugural 3 de julio lo van a jugar Mazatlán versus Tigres. Los dos primeros a semifinales. Los ganadores de semifinales se enfrentan entre ellos. Y después se juega el 15 de julio la gran final del torneo. Tengo entendido que las finales se juegan en el estadio Olímpico Universitario, el estadio de Pumas. No sé las semifinales de dónde se van a jugar. Quizás se jueguen... Los primeros mantendrán su sede, me imagino. Seguro. El primero y segundo de cada grupo jugarán una semifinal. ¿No es verdad? No va a haber cruces ni nada para simplificar. Y después los dos ganadores. Sí, yo pensé que sí habría cruces. Pero bueno, esa información no la tengo así. Capaz que sí. Yo tampoco no la tengo. Me imagino para simplificar. ¿Y sabe una cosa que me extraña? Creo que sí. Que siendo el DF de los lugares más complicados con el tema del coronavirus, que se juegue allí inclusive la final, ¿eh? Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Sí, dice, las semifinales las disfrutarán los dos mejores de cada sector para encontrar a los finalistas. Entonces, sí, el uno y el dos de cada grupo, para no tener que viajar, jugarán la semifinal. Correcto. Y después, bueno, el ganador del grupo de Guadalajara viajará hacia México para la final. Pero torneo a la historia. Lo de que la capital no viaja nunca, viaja uno del grupo de Guadalajara a jugar la final, ¿no? Claro, exactamente. Así es. Lo que no quiso hacer en el 70 Brasil lo va a ser el ganador del grupo de Guadalajara. No pides usted también. No pides. Otro paso facturado. Como detalle, en el minuto 25 va a haber hidratación para ayudar a los jugadores a la recuperación. Bueno, eh... Copia barata del torneo de la MLS, ¿no? En algún momento se les puede caer una idea. Pueden armar algo original, algo distinto. ¿Pero qué quieren ustedes? Copia barata porque deja 10 equipos afuera, ¿no? Pobre, nosotros no van a tener actividad. A mí no me importa que se copie, y en este caso hacen bien, copian a una liga que hace las cosas espectacularmente bien. Entonces, no está mal. Y lo adaptan a sus realidades. A mí me parece que está muy bien lo que está haciendo la Federación Mexicana de Fútbol. Está adaptando a su realidad. Yo creo que esta copia no tiene que ver con la liga, ¿eh? No, no. Tiene que ver con la televisora, que es la... Y segura, hay un patrocinador del campeonato, ¿eh? Yo creo que el campeonato va a llevar el nombre del patrocinador, ¿eh? Va a tener un nombre, sí. Sí, yo creo que va a llevar. Así que bueno. Exactamente. Pero sí, lo que dice Viñas, lo que dijo Ipanta, hay mucho riesgo, ¿no? De lesiones. Una aseguradora. Una aseguradora va a ser la patrocinadora del torneo, ¿eh? Copa por México se va a llamar. Ahora, no tiene nada que ver con la pelea. Ahora, ¿no es una desventaja para el resto que no tiene amistosos para jugar? Sí, bueno. ¿No es una desventaja para los otros equipos? Que el resto jueguen entre ellos. Quedan los que quieran. Que jueguen partidos entre ellos. Que entrenen, jueguen con la reserva. Y Ipanta es un preparador físico muy reconocido como para llevarle la contraria, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando iba a comenzar la liga, etcétera, una de las cosas que reclamaban era que no hubiesen partidos amistosos. Aquí les están dando la oportunidad, ocho equipos, de tener partidos amistosos. Yo no lo veo mal. Por lo menos, por encima no pareciera que fuera mal o que hagan un poco de fútbol. Bueno, yo creo que está bien también. Yo creo que el tema sí, el riesgo de lesión va a estar ahí. Pero ¿saben una cosa? Si no se lesionan en ese partido amistoso, se van a lesionar en el primero que jueguen. La verdad que hablo desde la ignorancia, porque digo, ponerme a discutir con Ipata es... Pero sí, a lo mejor... Yo creo que se va adaptando al músculo, a la competencia de a poco. No siendo intenso, seguramente vamos a ver semi-jugados y no-jugados. No sé. Lo único que hay que ver acá, a diferencia de lo que es en Europa, en Europa se está jugando domingo, miércoles, domingo. Bueno, dos partidos por semana, ¿no es cierto? Para recuperar el tiempo, para terminar las temporadas lo antes posible. Bueno, eso no va a pasar en el torneo mexicano. Pero este campeonato, si ustedes ven, se va a jugar del 3 al 15. Son 12 días. Los dos finalistas van a jugar cinco partidos en 12 días. Los tres de la ronda de grupo, la semifinal y la final. Ojo, son muchos partidos en 12 días. Prácticamente día promedio. A lo mejor... ¿Sabe qué? A lo mejor ponen todo suplente, por lo menos en uno de los tres partidos. Ponen todo suplente. Pues exacto. De repente, ¿no? Entonces, no sé. Y que tenés que mover todo el equipo, porque si no es un desgaste muy fuerte para los jugadores y después arrancar el torneo. Sí, por ejemplo, mira en Tigre. Tigre juega 3 de julio, 8 de julio y 12 de julio. O sea, tiene tres días para jugar, tres y cuatro días.